Muchas gracias. Ya lo han escuchado el vicepresidente, este es un camino sin retorno que comenzamos ya hace muchísimos años y que tenemos que seguir en esa senda, hay que ir prosperando no solamente con la labor que realiza la Administración sino por supuesto con la colaboración del tejido empresarial y del tejido social. Al frente de todo esto está la red española del Pacto Mundial, una red que está alineada a nivel internacional para sensibilizar sobre de lo que tanto vamos a hablar esta tarde que es de esa Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son estos. Agenda 2030 Vamos a profundizar en cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y en esta Agenda 2030. Invitamos a que suba este escenario a Ángel Pérez, él es el presidente de la Red Española de Pacto Mundial. Buenas tardes, señor presidente de Aragón, señor vicepresidente de Aragón, autoridades, señoras y señores, como presidente de la Red Española de Pacto Mundiales. Como presidente de la Red Española del Pacto Mundial, es realmente un honor participar en este acto que, como nos indicaba el vicepresidente, es el primer acto del nuevo gobierno de Aragón y han escogido para ello el tema de la sostenibilidad, que es un tema absolutamente crucial, pero que, por desgracia, no ocupa siempre el primer lugar en la agenda de los gobiernos. Y desde este punto de vista está muy claro que el simbolismo que supone empezar la andadura con este tema coloca al gobierno de Aragón en una posición de liderazgo, en una cuestión absolutamente crucial, no solo para Aragón, ni siquiera tan solo para España, sino para todo el mundo. Porque la agenda del desarrollo sostenible, fundamentalmente, es una agenda pensada para el conjunto de la humanidad. En realidad, es la principal alternativa que tenemos para salir adelante de las enormes transformaciones y problemas de todo tipo que, en estos momentos, tenemos planteados en nuestro mundo. Hay un aspecto fundamental de la agenda del desarrollo sostenible que la convierte, precisamente, que le da este papel protagonista. Y es el hecho de que, por primera vez en la historia, 193 estados, es decir, todos los estados del mundo, en el año 2015, firmaron la agenda del desarrollo sostenible, es decir, los 17 ODS. Este es un hecho absolutamente insólito y absolutamente innovador desde el punto de vista de la gestión de los problemas comunes que tenemos a escala mundial. Hoy en día, la agenda del desarrollo sostenible, al menos sobre el papel, es exigible en cualquier país del mundo, porque el gobierno de este país la ha firmado. Está claro que no es un tratado y no es jurídicamente exigible. Sin embargo, es un compromiso político plenamente vigente y plenamente asumido, puesto que, al darle su firma después de un proceso de negociación largo y complejo que precedió a su firma, los gobiernos se comprometían a llevarlo a cabo para el año 2030. Y en esto estamos. Naturalmente, la agenda es compleja. 17 objetivos, 169 metas que desarrollan cada uno de estos objetivos, implicaciones a todos los niveles, sin embargo, yo quisiera destacar el elemento fundamental, el mensaje clave que nos transmite la agenda del desarrollo sostenible. Y este mensaje clave se puede resumir en una sola palabra que salía en el vídeo que acaban de ver, que es la palabra transformación. La agenda del desarrollo sostenible es una agenda para transformar el mundo. Este es el elemento fundamental para entender de qué va esta cuestión de la sostenibilidad. Y esta transformación es un eje, es una directriz de la agenda que se aplica, sobre todo, a tres aspectos fundamentales en los cuales tanto el sector público como el sector privado están plenamente implicados. El primer eje fundamental es la transformación tecnológica. No es posible construir un mundo sostenible, sino es un mundo digital. Y utilizo la palabra digital como un resumen del conjunto de transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. Es decir, desde la inteligencia artificial hasta toda la cuestión de la biotecnología, unida naturalmente a todo lo que está relacionado con el blockchain, etc. Todas las transformaciones que giran alrededor del concepto de digitalización son absolutamente fundamentales para hacer posible un mundo sostenible y son absolutamente fundamentales también, desde una óptica más del día a día, para todas las empresas que quieran sobrevivir a medio y largo plazo. Por lo tanto, es un hecho importante y positivo, es uno de los aspectos que permite confiar que es posible conseguir esta agenda, el hecho de que la transformación tecnológica va en la misma dirección que exige el cumplimiento de esta agenda del desarrollo sostenible. Sin embargo, no es solamente una cuestión de tecnología el conseguir la agenda del desarrollo sostenible. El segundo elemento fundamental que está detrás de la agenda y que también incorpora este elemento de transformación es la transformación energética. Es decir, la transformación energética implica pasar de la economía del carbono a una economía libre de emisiones y que convierta realmente, que haga posible que todo el impacto que la actividad humana produce en el medio ambiente no genere un encalentamiento del planeta más allá del grado y medio que se estableció como referencia en los acuerdos de París. Y en tercer lugar, y me parece que de una forma especialmente significativa, la agenda del desarrollo sostenible es una agenda que nos llama a la transformación social. El principal motivo, el leitmotiv de la agenda del desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás. Esto es absolutamente fundamental y esto es lo que la convierte realmente en un programa para el conjunto de la humanidad. El concepto este de no dejar a nadie atrás tiene una traducción práctica en una idea central en lo que es la agenda 2030. Y es la idea de que el enfoque cooperativo tiene que primar, tiene que adquirir el primer plano en la actividad de todos los agentes para hacer posible la agenda. Esto se refleja en el último objetivo, que precisamente por ser el último, a mí me parece el más importante, que es el objetivo 17, alianzas. No es posible conseguir el desarrollo sostenible para el año 2030 si todo el mundo, es decir, todos los agentes sociales, evidentemente el sector público, los gobiernos, no solo los gobiernos estatales, sino también los gobiernos regionales y locales, el sector privado, no solo las empresas, sino todas las organizaciones lucrativas y no lucrativas, e incluso naturalmente los consumidores, es decir, los ciudadanos, no se comprometen con ella. Este es un enfoque absolutamente fundamental. Es necesario transformar la forma en que gestionamos los asuntos públicos y pasar del concepto de que estamos repartiéndonos un pastel y lo que yo me como no se lo comerá al vecino y entender que estamos en un proceso en el que la colaboración es absolutamente fundamental para superar los problemas que tenemos. Este es el elemento fundamental de la agenda y me parece que es importante subrayarlo. La creación de alianzas, tanto entre sector público y sector privado, como entre los propios agentes del sector privado entre sí, es el elemento fundamental de la agenda. Finalmente, para acabar y para ceñirme al tiempo que me han asignado y ser obediente, como me pedía el responsable de organizar el acto, quisiera señalar un aspecto fundamental. Quedan 11 años para el año 2030 y alguien podría pensar que con este tiempo es imposible cumplir estos objetivos. Pues bien, es absolutamente posible conseguir estos objetivos. Tenemos todos los medios necesarios para conseguirlos. Tenemos los recursos tecnológicos necesarios para hacer un mundo sostenible. Tenemos los recursos financieros necesarios para financiar las inversiones que se necesitan para alcanzar estos objetivos. Y tenemos los recursos humanos, es decir, el capital humano necesario para alcanzar estos objetivos. La única cuestión que debemos añadir para que sean una realidad es la voluntad de conseguirlos. Que estemos dispuestos a asumir los esfuerzos y los sacrificios que sin duda alguna exige la agenda del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ya lo ven, nos tenemos que quedar con esa palabra, lo que es transformación en toda su extensión. Esa es la base, pero por supuesto también el reto o la meta de esa agenda 2030 para el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente ese es también el motivo que hoy nos lleva hasta aquí porque hoy se va a firmar el acuerdo para la puesta en marcha de este plan Aragón y los objetivos de desarrollo sostenible Global Goals Local Business. Pero queremos conocer un poquito más este plan, el que ya les digo vamos a firmar en cuestión de unos minutos y para ello vamos a invitar a la directora ejecutiva de la red española de Pacto Mundial, Cristina Sánchez, para que nos adelante algunos de los temas incluidos en el plan. Adelante. Muchas gracias, presidente, vicepresidente de Aragón. Muchísimas gracias a autoridades, empresas, universidades, sindicatos, patronales. Es impresionante ver esta sala tan especial, tan simbólica para Aragón, llena hasta arriba literalmente para escuchar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Aragón en este caso, para avanzar en la agenda 2030, haciendo la suya, identificando los actores con los que poder seguir avanzando y conseguir un mundo mejor para todos sin dejar a nadie atrás, como indicaba el presidente del Pacto Mundial. Es un honor estar aquí y, sobre todo, lanzando el proyecto de colaboración que, a través del Instituto Aragonés de Fomento, del IAG, con el que ya veníamos teniendo una relación desde hace dos años, con un acuerdo de colaboración, en el que empezamos formando alguna de las empresas de Aragón en lo que es el desarrollo sostenible y la agenda 2030. Voy a intentar contar de una manera reducida en qué va a consistir este proyecto y el porqué de esta alianza que esperemos que tenga un impacto en el desarrollo sostenible en Aragón y en España y, por supuesto, en el mundo. A ver, le doy... He traído unas diapositivas, voy a ser muy breve y muy ejecutiva. Bueno, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo aterriza Naciones Unidas la Agenda 2030? ¿Por qué hablamos de Global Goals, Local Business? La Agenda 2030 ha supuesto un antes y un después. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se lanza una agenda con unos objetivos tan claros, con unas metas tan concretas a todo el mundo. Es integradora, rompe el norte y sur, como antes. Ahora los objetivos son para todos. El cambio climático no solamente pasa en el hemisferio norte. Los grandes problemas de desigualdades, de hambre o de cambio climático afectan a todos. Entonces, cuando se lanzó la Agenda 2030, se lanzó con el objetivo de que todos los actores implicados en el desarrollo sostenible se hicieran responsables de su implementación a nivel local. Naciones Unidas dio el mandato de acercar la Agenda 2030 al sector privado, puesto que le considera un actor fundamental para conseguir avanzar la Agenda y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Global Compact, o el Pacto Mundial, como se conoce a la iniciativa a nivel internacional, traslada a todas sus redes locales, somos más de 70 en todo el mundo, y las redes locales en cada uno de los países, en este caso en España, identificamos aquellos actores y aquellos aliados con los que podemos materializar de una manera clara, en un marco temporal muy claro y con los actores locales muy precisos, la manera de avanzar en la Agenda 2030. Nosotros, en el Pacto Mundial, es uno de los proyectos de alianzas público-privadas que hemos identificado, fue con el gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento y de las patronales y los sindicatos. ¿Y por qué Aragón? Bueno, pues primero, como hemos dicho, porque ya nos unía una relación con el Instituto Aragonés de Fomento. También porque en Aragón se da un ecosistema público-privado de todos los actores en los que ya llevan trabajando a través del programa de RSA muchos años y veíamos y identificábamos una sensibilidad en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hicieron que la idea surgiera de manera muy natural. Además, a través del Gran Lago de Elías y también del conocimiento de empresas líderes que hay aquí en Aragón. Veo caras conocidas, Antonio Javier, Clara, Víctor Viñuales... En fin, hay aquí una serie de empresas líderes, de líderes empresariales que llevan trabajando en responsabilidad social y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible muchos años y que sin duda van a ayudarnos a dar ese empuje para avanzar en la implementación de la Agenda. ¿Y por qué el Pacto Mundial? Bueno, en el Pacto Mundial llevamos ya 15 años trabajando en los 10 principios y ahora desde el año 2015 en la implementación de la Agenda 2030. Con orgullo podemos decir que somos la red local que más firmantes tiene a nivel internacional, más de 1.300, bueno, 1.500 ya a día de hoy, de los cuales no solamente tenemos empresas sino también tenemos universidades, tenemos organizaciones organizaciones sin ánimo de lucro y siempre intentamos fomentar las alianzas para seguir avanzando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, somos miembros del Consejo de Desarrollo Sostenible impulsado por el Gobierno de España y somos miembros también del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Todo esto nos ha dado la experiencia para seguir avanzando en la Agenda 2030. ¿Y cómo? ¿Cómo proponemos seguir avanzando? Pues con alianzas. En este caso, las alianzas público-privadas. Hemos hecho un análisis de la mejor forma de trabajar en conjunto. El año pasado sacamos una publicación sobre cómo debían de ser esas alianzas para seguir a la Agenda 2030 y creemos firmemente en el trabajo en conjunto, no solamente en la Administración General del Estado, sino también en las administraciones autonómicas y locales, las universidades, la sociedad civil, el sector empresarial, por supuesto, las patronales y los sindicatos. De esta forma, hemos desarrollado una plataforma de formación en la que las empresas aragonesas que formen parte del programa RSA del Gobierno de Aragón podrán acceder a estas plataformas de formación y, una vez completada la formación, podrán acceder a una plataforma de implementación para identificar en qué ODS pueden tener un mayor impacto y cómo implementarlo y potenciar el impacto positivo y neutralizar el impacto negativo que tiene el sector privado en la Agenda del Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, ahora voy a dar paso al compañero Ramón Tejedor, que va a ir un poco más en detalle a presentar este proyecto. Una vez más, muchísimas gracias, enhorabuena por la organización del evento y cualquier duda estamos disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.